Las cifras de coronavirus en Nicaragua se multiplicaron por 10 en una sola semana, según el reporte del Ministerio de Salud presentado este martes 19 de mayo. De 25 casos positivos registrados la semana anterior, el MinSA pasó a reportar 254, mientras que de 8 muertos se incrementaron a 17. También reportó 470 casos sospechosos. El número total de muertes por COVID-19 atribuido a la llamada neumonía atípica se mantiene en secreto. En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. El MinSA asegura que se han recuperado en apenas una semana 199 de las personas detectadas con COVID-19. El gobierno de Daniel Ortega sigue sin dar cifras de pruebas realizadas, pero una investigación de confidencial reveló que a la fecha se han practicado 5.900 tests de COVID-19, de los cuales 1.600 resultaron positivos. El Observatorio Ciudadano reporta hasta la fecha 1.569 casos sospechosos de COVID-19 que han podido verificar tras los reportes de la ciudadanía que reciben día a día. Los departamentos que más casos registran son Managua, Masaya, Chinandega y Matagalpa. El observatorio también da cuenta de 351 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19, más que las 309 que reportó Daniel Ortega este lunes en su comparecencia, cuando justificó el incremento de muertes por esta enfermedad en medio de la fase de transmisión comunitaria de COVID-19 en Nicaragua. Las fronteras de Costa Rica, ambas fronteras norte y sur, no están cerradas. Están abiertas de parte del gobierno costarricense. Las autoridades costarricenses implementaron medidas de orden sanitario que restringe el ingreso de transportistas extranjeros luego de que aplicara pruebas de COVID-19 en frontera y detectara 50 conductores con coronavirus. La medida contempla que solo pueden entrar al país los conductores en tránsito escoltados por policías, mientras que los transportistas cuya mercancía tiene como destino final Costa Rica deben esperar en la frontera y realizar un relevo para que otro conductor nacional o residente con estatus legal transporte la mercancía hacia el interior del país. La medida costarricense fue rechazada por el Consejo de Ministros de la Integración Centroamericana. El gobierno de Nicaragua cerró su frontera a Costa Rica, mientras 1.659 furgones se encuentran a la espera de poder ingresar a Costa Rica. Por su parte, los exportadores de la región centroamericana rechazaron el sistema de controles costarricense, pues lo consideran inviable e inaplicable, y solicitaron a los gobiernos aplicar un protocolo de prevención del coronavirus que sea factible. Costa Rica anunció esta tarde que trabaja en el diseño de una alternativa. Estamos observando que tal vez un plan B sea mejor porque necesitamos efectivamente controlar la parte sanitaria para no deshacer todo el esfuerzo que venimos haciendo, pero también necesitamos que se empiece a abrir el movimiento en las fronteras por parte de nuestros vecinos países para intentar probar en modo de piloto estas opciones que hemos ofrecido. La recaudación de impuestos podría decaer 10% este año, es decir, casi 8.000 millones de Córdobas, como resultado de la triple crisis que vive Nicaragua, la sociopolítica, la pandémica y la sanitaria local, con empresas parcialmente cerradas desde hace varias semanas. Los expertos consideran que como resultado de la caída de las recaudaciones, el gobierno podría haberse obligado a recortar la planilla del sector público. Lea más sobre cuáles serían las opciones que le quedarían al gobierno ante la merma financiera en nuestro sitio confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista con los doctores Roger Pasquier, Javier Núñez y Carlos Martínez Vega, quienes exponen la demanda de los médicos, protección y equipos de bioseguridad para el personal de salud ante la pandemia de COVID-19. En el programa esta semana, los doctores abordaron también la situación de saturación de los hospitales del país. Vea el video en Confidencial Nica.